Él dedicó 15 años de su vida en expandir el negocio de Tienz en más de 190 países y regiones y ha provisto productos de calidad, educación y oportunidades de carrera a 16 millones de familias, incrementando así la calidad de vida de la gente, creando una leyenda en el mundo de los negocios, dedicando parte de su tiempo en la construcción de escuelas y universidades. Él está totalmente comprometido en mejorar el nivel de la educación en nuestra nación. Él pasó 15 años de su vida haciendo obras de caridad. Ha donado más de 200 millones de dólares, contribuyendo fervientemente con la sociedad. No es solo un empresario, educador y filántropo. Él también merece realmente el título de activista social y diplomático popular. Él es una de las personalidades reconocidas más influyentes. El líder empresarial chino de destacada contribución a la economía de Asia-Pacífico, medalla mundial como ciudadano chino destacado y doctor de honor de la Escuela de Zoología y Vida Científica del Reino Unido. Él es fundador del Grupo Tienz, el líder de nuestra gran familia, el presidente Li Jingyuan.